Hola mis chicos, bienvenidos otro día más a mi canal Que no, que no soy trendy Hola mis chicos, hoy os traigo una sorpresita Que es a mi hermana lo primero, Adri, hola Adri Hola Adri y yo, hola Adri Y además os traigo una receta que os enseñé por stories en Instagram Y me dijisteis, haz las recetas, haz las recetas Y he pensado que de vez en cuando os voy a hacer una receta Porque como me flipa cocinar, así genial Porque yo cocino y vosotros lo veis, así que todos contentos Y hoy he dicho, bueno, pues no voy a hacerla yo Sino que voy a hacer que Adri yo la haga Que ella no tiene ni idea Así que hoy vamos a preparar, ¿qué vamos a preparar, Adri? ¡Chapsiki! Venga, pues vamos a empezar Nos vamos a poner hacia aquí Vale Adri, para conseguir cada paso y cada ingrediente Tienes que responder una pregunta sobre mí ¡Bien! ¡Uy mierda, que hay un ingrediente ya! ¿No lo he visto? ¿No lo he visto? Mejor algo muy fácil, ¿cuál es mi número favorito? ¡Jolín! ¡El 3! ¡Bien! Lo primero que necesitamos es yogur griego Vale, necesitamos 250 gramos de yogur griego ¿Quién era mi cantante favorito y amor platónico de la infancia? ¡Enrique Iglesias! ¡Bien! Necesitamos un ajo ¿Ajo común? Ajo común Me martirizaba con entre iglesias Compartíamos cuarto Los poste era de tamaño así Así de grande Y cantando Esperanza te aseguro Esperanza te aseguro Que sin ti hoy nada tengo ¿Cuál es mi deporte favorito? Ninguno ¡Muy bien! Saca un limón Siguiente pregunta ¿Cuál es mi bebida favorita? ¿Yin toro? No ¡Hace bebida! ¡Hace bebida! No, ahora tienes que hacer tres sentadillas ¿Estás botando la cabeza? Vengan, quita Chápate Imagínate qué país era 6 Bueno, ¿cuál es mi bebida favorita? ¡Treveza! ¡Muy bien! ¿Y sin alcohol? El zinc ¡Muy bien! ¿Qué es lo que más odio del segundo mundial? ¡Ya mamá! Si no, todo lo veo El pimiento ¡El pimiento! ¡Forta los pimientos! ¡Muy bien! Pues entonces está con pepino ¡Bien! ¡Pepino! ¡Pepino! Y por último ¿Cuál es mi comida favorita? ¡Ostras! Soy sentadilla Le voy a una cabez ¡Como no contesté! ¡Está bien! ¡Es que tengo varios! ¡Hay una, hay una! ¡He cocido! ¡Noooo! Bueno, es verdad Digo que el plato favorito es el cocido de mi madre pero en realidad es mentira porque... A ver, es mi plato favorito porque me encanta y porque es mi madre pero no podría comerlo todo el rato ¡Ah! Y no podría comerlo todo el rato Entonces te voy a dar una segunda oportunidad Es mi comida favorita que quiero todo el rato y que comería todos los días hasta todas horas ¡Pues tiene patata! ¡No! ¡Ey! 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 ¡Ni siquiera está en mi top 5! ¡Joder! ¡La pizza! ¡Ah! Y me gusta tanto la pizza ¡Sí! ¡Sí que te encanta la pizza! Pensaba que prevalecía el amor de mamá Ya, eso es verdad ¡Mami! Pero lo que pasa es que no puedo comer cocido todos los días porque... porque no me he visto a la garganta Ya Y pizza Mañana vamos a comer cocido de hecho Y pizza sí Bueno, venga Venga, ¿estás con el culito? Vale, pues venga Eh... Otra última pregunta ¿Cuál es mi ciudad favorita en España? Donosti ¡Muy bien! Y Soro Sancho Y Soro Sancho pero es una ciudad ¡Ah! 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 ¡Te hemos que contar una cosa! ¡Súper fuerte! Inciso Inciso para una cosa súper importante Very important thing Este año voy a dar el pregón de las fiestas de mi pueblo Es el pueblo de mis abuelos en realidad Llevo yendo toda mi vida y lo siento como si fuese mi pueblo Se llama Soro Sancho Está en Ávila Está como a 20 kilómetros de la ciudad de Ávila Y el 25 de agosto a las 11 de la noche voy a estar dando el pregón en el ayuntamiento Así que todos los que estéis por ahí cerca que estéis en pueblos de Ávila o por Ávila Da igual que viváis en Madrid que se tarda una hora en llegar Quiero que vayáis todos a animarme cuando esté en el balcón ¡Por favor! ¡Por favor! Que voy a estar dando el pregón de mi pueblo que eso es lo más grande y lo más bonito que me ha pasado a mí en la vida Y el último ingrediente es el ¡En el doble! Ah, bueno, vamos a hacer un ingrediente extra Venga, pregunta extra ¿En qué año abrí mi blog? 2011 ¡Bien! Está la paranota Pues ahora busca un pan de pícalo nevera Está en papel al lado ¡Ah, qué bueno! ¡Pan de pita! ¡Pita, pita del! ¡Pita, pita, pita del! ¡Pita del, pita, pita del! ¡Pita del, pita! ¡Pita del, pita! Necesitamos medio pepino Medio pepino ¡Pepino! Ya está pelado Y ahora tenéis que hacer Pagraditos De hecho, lo vamos a hacer a termomixer Vamos a hacer a la picadora mejor porque es más guay que no quede Ah, la picadora Termomix Vale, lo primero que vamos a hacer es picar el ajo a ultramáquina, ¿vale? ¿Es medio o es uno? Es uno Si os gusta poco el ajo es que a mí me gusta que sepa ajo Si os gusta que sepa menos ponéis medio Muy bien, ahora cojo una espátula que están ahí en el botecito el lunar es tan cuqui ese que tengo Baja primero el ajo que se habrá quedado por ahí esparcido Madre niña ¡Súper picado! Ah, te voy a hacer una pregunta Venga ¿Qué es lo que más te gusta de ser bloqueo? Pues lo que más me gusta porque hay tantas cosas que me gustan Eso ponlo al 4 Muy bien ¿Está? ¡Súper picado y aquí! Pues lo que más me gusta de ser vlogger es conocer a un montón de gente que conozco un montón de gente viajar un montón es que me gustan muchas cosas de este vlogger Vale, ahora sacamos un pelkiki voy a sacar una madera que queda como más bonito, ¿no? Abre el limón a la mitad ¿Tiene unas coquitas? Sí ¿Quieres un chupalmí de limón? La cara que pone trece para el chupalmí de limón, mamá A mí me encanta el limón Espera, espera A mí me encanta Una, dos, sí ¿En serio? A mí me encanta Ahora, abre los yogures y echadlos a punto Ok Venga, te hago otra pregunta ¿Y esto es una de las favoritas del mundo mundial? ¡Ari! Esa es fácil No tengo más Pero si tuviese más, no querría más No quiero ni más No, no, ahora remuevas mucho que se pone líquido No tiene que estar líquido Tiene que estar consistente Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es muy importante es súper importante es lo más importante para que os quede bien Venga Cogemos dos servilletas de papel Absormentes Súper absorbentes Sí Y echamos aquí encima el pepino Con el ajo ¡Ah! Hay que secar el pepino muchísimo Si le echamos el tajón a esta hora Que va a soltar un montón de agua Esto va a quedar muy líquida La salsa y la salsa chiqui Tiene que tener consistencia No tiene que ser líquida Entonces ahora lo extendemos Pero nos va a soltar mucha agua Vamos a hacer que hacerle unas cuantas vueltas ¡Guau! Es que mira el papa Mira, mira cómo se arregla el service Coger un mascoto, un casco polo Bueno, todo esto a reciclar, ¿eh? Hay que reciclar, chicas Quiero que sepáis que esta receta es súper buena Porque el yogur griego dentro de los lácteos Es de los más saludables Y tiene muy poca grasa Y ya está bastante seco, ¿no? Se lo va a convertir en papel Está bastante seco El limón es súper bueno Porque ya sabéis que es detox Y tiene un montón de propiedades El pepino igual El ajo igual Entonces es una receta muy buena Que no solo no engorda Sino que encima es Good for you Tres consejos Vale, pues agradecemos Ahora simplemente tenemos que echar El pepeño con el ajo al yogur A ver, si no os gusta encontrar los trozos Lo podéis negatriturar al máximo Y hacerlo papillo y ya está Y no sé, ¿no? Pero la única salsa que yo he probado en Grecia Tenía mini trocitos Vale Y ahora el zumo y medio limón No le echas todo Porque tampoco hay mucha cantidad de yogur O sea, no lo apretes O sea, echalo No apules Vale, dale, dale Ya Vale, el limón a la basura Ya A la basuriqui Ahora voy a decir todo, Niki Eh, ¿y esos ingredientes secretos que te has sacado a la manga? Bueno, sal y pimienta Esto es siempre para aderir Dale un pun de pimienta Así, suficiente Y un pellizquito de sal Y ahora en el loco bastante Uy, qué buena pinta, ¿no? Mejor sabrá Vale, muy bien Pues ahora metelo a la nevera Mientras se hace la pita Para que se condense un poquito más todavía Vamos a ponerle un platiqui por encima Y ahora Para hacer una pita Que parece una tontería Pero no es tan tonta la tontería Primero tienes que humedecerla Tienes que mojarte los deditos Hay que mojarse los deditos Y humedecerla suavemente por arriba y por abajo ¿Así de humedos? Sí, sí, o más Más, más Hay que humedecerla más Que no haga charco Pero que haya agua Vale Vale Y ahora Al tostador Una vez humedecerla Porque si no El pan después se os va a partir De todas maneras Esta parte es sobre todo imprescindible Si la vais a rellenar Si vais a hacer un rollo Un kebab Un guiros Que eso os lo puedo enseñar otro día Que me sale un guiros Un maravilloso De pollo o de cerdo Que también lo aprendí en Grecia Y eso es imprescindible Si la vais a rellenar Porque si no Se raja y se rompe Y no la puedes rellenar Como hoy la vamos a comer en trocitos No es tan, tan, tan Sumamente importante Pero siempre es mejor Porque ahora la podemos abrir fácilmente Sin que se rompa Para hacer trocitos más monos Y no que parezca que las has arrancado con la boca ¿Y cuánto tiempo tendrías tantas cosas? Tostándose nada Se hace en seguida Un par de minutos o así Es que cuando voy por el mundo Me encanta aprender recetas Por ejemplo Cuando estuve en Vietnam Hice un curso de cocina Vietnamita ¿También os puedo enseñar Recetas Vietnamitas? ¿Ya? ¡Toma! ¡Qué asustado! ¡Los come que mono! ¡Teletransporte! ¡Toma! Lo más fácil para abrir una pita Es quitarle Un trocito del principio Y por aquí Hacer así ¡Ah! ¡Claro! ¡Ah! ¡Estoy sufriendo por ti! ¡No! ¡Frendis muy dura! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¿Veis que no se me ha roto? Si no Pues es imposible hacer Lo que acabo de hacer Lo he hecho muy bien Justo hoy no tengo ninguna ramita De ninguna hierba fresca Se puede poner un poquito de hierba buena Para adornar O el mismo eneldo Le toca a probar El chatiqui De Adrián Iki ¡Mmm! Pues está quedado buenísimo Que así ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Prueba! ¡Súperada! ¿Qué nota le ponéis a Adri como cocinera? ¡Qué pena! No he podido estar dentro de ti también ¡Mmm! ¡Mmm! Bueno, si os ha gustado Un like Si me ve mi madre hablando con la boca abierta Ya Yo hablo por ti Si os ha gustado Dadnos un like, 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 like Y no os podéis perder En el próximo vídeo Así que ¿Qué tenéis que hacer? ¡Suscribíos! ¡Hola! Muchos besitos, mis chicos Seguro que te sustituyo, ¿eh? ¡El beso! ¡Los tenemos cansados! ¡Ay, verdad! ¡Mua!